Aquí nos encontramos en el lago Jennings, aquí en Alphine, California. Andan pescando, ya acabamos de llegar aquí, pero ya andamos acomodando para hacer un camping. Saludos a todos. Acá se encuentran, Mónica y Paloma. En tu otra vida estás vestido, es que toman mucho vino. Me gusta, aquí está abriendo su cerveza, la tatu, ¿qué tal? Salud, riquísima. Perfecto. Salud. Tecátela ahí. Espérate, que te lo abra el Chuy. Chuyito, por favor, ábráselo. Eso, Chuy, íralo. Me ha hecho chips. Estoy preparando la botana. Tecátito, salud. Salud, que no falte eso. Se oye por ahí el ruido de un avión, pero no se alcanza. A ver... Es un helicóptero. ¿Cómo se llama el lago? Lago... Lake Jenning. Es un lago grandísimo. Este es el pichón de la paloma. ¿Cuántos? ¿Eh? Puede que andan patos. No. 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 No.